Bueno y vamos con los deportes. Jugadores ecuatorianos son figuras en Brasil. Teo Pozo ya está con nosotros para contarnos de quienes hablamos, Teo. Alfonso, buenas noches. Amigos, qué gusto. José Urutado y Leonardo Realpe son futbolistas tricolores, decisivos en el club bragantino. Y es que los jugadores ecuatorianos siguen viajando a las ligas top de todo el mundo. Nuestro amigo Dan Sister entrevistó a los dos, que son estrellas de nuestro balompié, y nos va a contar más. Hola, Dan. Amigos de Covisa, saludos desde el estadio Navía Vichedidi en la ciudad de Braganza, Paulista. Acá Andrés Urtado y Leonardo Realpe no solo se ayudan en el campo como defensas del bragantino, de hecho, los amigos también viven juntos fuera de la cancha. Y esta amistad ha sido fundamental en la adaptación de los compatriotas ecuatorianos al fútbol y costumbres en Brasil. Me dio sentir como si estuviera en Independiente, en casa mismo, y es una ayuda extraordinaria. Del primer momento que llegó, lo acogí, lo hice sentir en casa, y para mí ha sido importante la llegada de Braganza. ¿Cambiaste un gigante de Ecuador, Independiente del Valle, por un equipo que no es tan grande en Brasil, pero que tiene una gran estructura? ¡Bragantino! ¿Cuáles son las principales diferencias entre Independiente del Valle y Bragantino? Mira, ¿qué te digo? No muda mucho, no cambia mucho. Independiente es un club extraordinario, un club quizá el más grande de Ecuador. No puedo decir que el equipo acá es pequeño, el equipo acá tiene cosas extraordinarias. Tiene una estructura demasiado buena, me ha hecho crecer. Respecto a su rendimiento, su participación acá en el fútbol brasileño, ¿cuál es su auto-evaluación? ¿Qué te digo? Me he acoplado bien con mis compañeros, he tenido altas y bajas. Empecé bien, empecé jugando, al último no terminé jugando, tomé una lesión. Ahora estoy jugando más con este año, gracias a Dios las cosas están saliendo bien. Buena suerte a los panas inseparables en nuestro país y, ¿por qué no, en la tri? Desde la ciudad de Braganza, Paulista, Brasil, Dan Sister, para Equavisa. Muchas gracias, Dan, por este informe.